Valeria pasa, Valeria pasa En Batman sus cachetadas no me dolen ¿Vamos con George? ¿Esto? Cachetadas no me dolen Ahorita va corriente y herestina Ahora si, espérame Batman ¡Lunes! No, 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 no Beso, beso Un beso en el cachete Un beso en el cachete como cuando llegas y saluras No te regañes Beso, beso No se enoja ¡Ay! ¡Muah! 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 ¡Ah! ¡Aca chetadas! A ver, vamos a ver si aprendieron ¿Dónde? Vaz tú primero Con fuerza Tú, tú, tú primero ¿Qué tienes? ¡Aaah! ¡Aaah! Comproja la carita No pasa nada, el caucho se llevan chido Dale duro Venga, ahí está, ahí, 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 ahí está Ahí está Cócele el lunar que tiene el cachete Ahí, ahí, ahí está el clóscore ¡Oh! Vamos a un corte comercial Y regresamos antes del Club del Italiano Y somos un... ¡Más todos!